Soy el fuego que abre tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo de la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, yo el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahora de amor, y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro basta, con mirarnos, oh, ni tuyo será. Y tuyo será, tuyo será. Música Música Música